Hola, hola, iniciamos otro día Ya, somos, jueves 18, cumpleaños de la PAM, primavera del tercer año ¿Qué hacemos hoy? No tengo que hacer la misión, voy a ir desde temprano a la mina A buscar a la gelatina prismática Parece que la mina del desierto no sale, la caverna calavera no sale Así que, vamos a hacer la mina del pueblo también tengo que crear de una vez otro para el tercero me quedo de otra el café creo que tarda dos horas son cinco cinco de mil serían unos 200 cafés más o menos voy a separar bien necesito 120 esto vendría a 120 ahí estaría, acá estaría 127 sería voluntad para otro cobertizo 120 para el que está afuera también entonces iré a crear los vaciles para el tercer cobertizo ¿dónde está? tomaré sólo 119 esto lo guardo desde cuanto necesito ¿y qué más? y ahora la madera y la vecina 1, 2, 3, 4 necesitamos 129 nada más a ver cuántos tenemos 129 a ver, vamos a ver cuánto madera nos sobra 129 casi 4.000 de madera menta es muy bueno cuál es justo 129 es el caballo creo que también hay que recoger la fruta no, todavía ¿cuántas tenemos? no, tenemos tiempo ¿qué ponemos? me voy a acomodar un poco esto es para la siguiente esto y esto pondría primero por lo que esto es lo que pasa el segundo voy a hacer cosas ¿me falta? no, me falta esto esto tomo mi café ahora agarro el siguiente esos tengo que poner al siguiente acá agarro esto y todo eso listo ahora 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 hay una falta al final eso Ah, y alpes leyenda también, voy a estar pescando, aprovecha las lluvias, para pescarlo, y ahora aquí ponemos esto y luego estaríamos gastando todo esto. También podría estar viendo por el pez leyenda, al menos intentarlo unas cuantas veces. Listo. Listo, vamos, entonces iremos a probar suerte si puedo pescarlo antes de llegar. Y luego, ¿qué más estoy haciendo? La gorila a la mina, también a probar suerte si puedo pescar a la árbol, sonribargo, melón, acrambola, necesito el corcho, tengo corcho, voy a intentar más cuantas veces a ver si lo voy a picar al pez, ¿qué más necesito para ir? Vamos a llevar la comida, ¿dónde está la comida? Que huele bonito, voy a comer más bien una de suerte, que es la de anguila picante, esto, ¿qué más? Vamos a llevar, voy a desbloquear más por ahora, la patita de conejo se queda ahí, se lo voy a dejar, no he revisado, ni me, que me pide ahora, iridio, iridio, volviendo a desbloquear, iridio, esto volviendo a recoger, ¿qué más necesito? No, 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 no hay nadie, yo ni otra cosa, iridio. Vamos a ver con la suerte. Vamos, soy capitán. ¿Qué se pasa? ¡Aaah! De ahí se lo pego, perdón. No estaba listo. Vamos. Ya haré tres intentos y no puedo con los tres intentos que pique el tres leyenda. Voy a ir por la baba. Vamos. ¿Qué pasa eso? No. No ayuda. Pica, 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 pica. Nada. ¿Dónde está? ¡Qué feo! Creo que está peor ahora. Que lo anterior vez. ¡Ups! Voy a ver el segundo intento. Nada. Vamos a ver el tercer intento. El último. Vamos. ¡Ups! No es. No es. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! No es. ¡Vamos! ¡Vamos! En este tiempo tenemos 4 minutos y solo un intento para el pez de lleno Ah, no, tampoco Tengo para dos intentos más Luego se nos va el corcho Bueno, es que no cuentan las algas No, no, no Tengo que para dos veces No Me lo estoy haciendo ¿Están para dos veces? ¿Crees que tienen dos veces? No 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 A ver si no se rompe con este, va parejo, bueno, no lo he intentado, nos vamos ahora por la raba prismática, voy a comenzar desde el 80, al menos se termine suerte con este, ¿En serio? No hay nada más acá, estoy buscando la barba, si no ahí me pasó. Tampoco hay nada. ¿Cuántos minutos nos tenemos? Un minuto. Ahí están las escaleras, pero ahí tenemos estos. Caramba, ¿no? Toma, no hay nada aquí. No hay nada acá. ¿Qué tengo, pues? Ah, y estos pescados. Aquí afondó, no hay nada. Pasamos al siguiente nivel. Aquí afondó, no hay nada. Por acá, por acá. Eso. No tengo espacio. Voy a vender estos. No me sirven de nada. No. Caramba. Ya ves esto más. Podría ir rápido. El último. ¿Cuántos minutos tengo? Tengo cuatro, suficiente, vamos al siguiente, no hay nada aquí, aquí solo hay calapas, caramba, no hay nada, nada, vamos al siguiente, de eso, sirven las semillas, que bien, no podemos hacer esto, no me sirve, vamos al siguiente, creo que tampoco encontraremos, no hay nada, vamos al 91, veamos al fondo que hay, aquí está, por fin, esta es la vaga prismática, si va, cambiando de color, a ver si me ha suelto dos, si te estaba buscando, saliré y saliré, y espero que me suelte, ahí está, me ha soltado dos, espero que no se pierda luego, esto es lo que nos pedí el mago, por fin, creo que este es el cuarto intento que estoy haciendo esta misión, así que me pongo a farmear un poco, al menos eso, no puedo pescar al pez leyenda, pero al menos esto, y ahora me voy, antes que me duerma y se me pierda lo que he ganado, aquí está, es comida, es comida igual, estas cosas toda acá, eso tengo que ir al final de mañana, va a llover igual, Ah, va a llover también en las islas, puedo ir entonces, voy a que completar la misión, voy a entregar un rato al mago, podría estar yendo a la isla mañana, y a ver si salen los pájaros de gema en otra ubicación, pues, poder, lo que me falta, y me voy a dormir. Gracias por ver el video, no olvides seguirme en Facebook, suscríbete a mi canal de YouTube, apóyame con un like, comparte el video, y conmigo será, hasta el siguiente video.